Hoy reaccionaremos la animación de Gibby Superstar, así que no hay más nada que decir, así que empecemos ya de una vez. El Magical... What? Ya entendí esa referencia. Marx! Y Gibby dice... What Marx y esa cara? A ver... ¿Qué le hizo? ¿Qué fue eso? Y este que corriendo de atrás, ¿quién es? Uy! Qué asco... Dinablade... What? Uy! Oye, pero sí que tiene varios memes... A ver, la venganza en Meta Knight... No quieres tanto... No quieres tanto... Ex-Ignite... Ex-Ignite... ¿Qué le hizo eso? ¿Qué le hizo eso? Ah, mira la versión de Super Nintendo... Hagamos volar a Kirby, dijo... Hagamos volar a Kirby, dijo... Ok... No quiero... Volvió... Oh, oh, oh... Wow... Wow, wow, wow... Fueron dos veces que le mandaron a la verga... ¿Es que? Si 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 Guau Insulta a Inacio y Traga un bol Preparate para morir Uy Que gracia Sigamos con el final No Galacta Nova Pero con memes Eres lo único que querías, ¿no? Cuidado Hay dos planetas Incluyendo la de Bomberman y la de Yoshi Really, me quiero No, que me iba a pensarlo Además, Marx Te ríes como sas de Sonic Lost World ¿Mmm? ¡Uy! Ay, yo me asusté Descubrió los fantasmas Y a la verga Galacta Nova Aplausos All in a day's work Fin Bueno, estuvo buenísimo, la verdad Aunque fue un poquito absurdo Pero igual me gustó Bueno, entonces, espero que les guste este Esta animación Incluyendo las camisetas Mira A ver Room Hatter Y el espíritu de King Diddy lo trajo Lo trajo de vuelta Pero bueno Así que bueno, gente Espero que les guste esta animación Así que dale like Comenten y suscríbete a mi canal Adiós Adiós